Las modalidades más frecuentes para los ciberdelitos son el fraude en línea, el secuestro de datos, el robo de identidad, el espionaje cibernético o la ingeniería social. Tenemos 86 denuncias de casos de ciberdelitos, donde el principal de ellos es el conocido como la ciberextorsión. Queremos hacer un llamado al autocuidado, a la protección. Y es que los ciberdelitos son más usuales de lo que se cree. Este año, según la policía, se han registrado 17.121 denuncias, 9.123 casos son por fraudes informáticos. Bogotá, Medellín y Cali son las ciudades con más casos en el país. Los métodos más comunes para estos ciberdelitos son el pichín cuando se engaña para robar información, el ransomware que bloquea archivos para pedir rescate y la manipulación de datos personales, sumado al envío de virus y ofertas falsas. Cómo a través del engaño, cómo a través de conversaciones falsas, intentan ir pidiendo poco a poco información y las personas de manera incauta caen en la trampa. Las recomendaciones para no ser víctima de ciberdelitos son actualizar el software, evitar enlaces o descarga de archivos desconocidos, utilizar contraseñas fuertes y únicas, habilitar autenticación en dos pasos, revisar regularmente las cuentas bancarias y realizar copias de seguridad.